¡Se acabó el juego! ¡Que lo dije! ¡Que lo dije! ¡Que lo dije que lo iba a dar! ¡Que lo dije! ¡No me damos! ¡Que lo dije! ¡No me bate ahora a él! ¡Que lo dije grande! ¡Esp Sciencio! ¡Bravo... ¡Bravo, Jigis! ¡Bravo, Jigis! ¡Bravo, Jigis! ¡Bravo, Jigis! ¡Bravo, Jigis! Gracias.